Capítulo 20 Chug de Gatorade, chug it Mamá me grita como un entrenador de boxeo a su peleador Yo tomo el Gatorade rojo Gotea por ambos lados de mi boca Pero no lo pongas en tu camisa Me inclino hacia adelante para evitar derramar sobre mi camisa Sigue resoplando, lo hago Está bien, eso debería ser bueno, bebé Dejo la comida en el portavasos del coche y respiro hondo unas cuantas veces Beber Gatorade es agotador Eso definitivamente debería ayudar a bajar la fiebre Buena chica, Net, buena chica Ha pasado una semana desde que firmó con Susan Tengo 43 de fiebre y un resfriado tan fuerte Que suena como si me estuviera apretando la nariz cuando hablo Pero mamá dice que parecerá evasivo Si cancelamos la primera audición que obtuve desde que firmé Así que aquí estamos Al menos la audición es en Universal Studios Mi estudio favorito para audicionar Hay algo tan romántico en caminar hasta el bungalow Donde es tu audición y pasar por el bungalow de Steven Spielberg O ver pasar el tranvía de Universal Studios Es el sentimiento de oportunidad Estoy audicionando para un programa policíaco de la red Llamado Karen Cisco Para el papel de una niña sin hogar de 11 años Llamada Josie Boy Mamá debatió limpiar mis mejillas para la audición Pero finalmente decidió no hacerlo Porque eso es demasiado exagerado entre comillas Estoy aliviada con su decisión La sala de espera del bungalow está tan llena de chicas audicionando Que la puerta se abre Y las niñas pequeñas están sentadas en los escalones del bungalow Corriendo sus líneas La directora de casting de Karen Cisco Realmente debe querer elegir a la niña sin hogar adecuada Durante la hora más o menos que estoy esperando a que me llamen Mamá continuamente me da pastillas para la tos Y me lleva al baño para hacer filas A tomar un poco de Gatorer y Tinelol Mis ojos están calientes por la enfermedad en este punto Y mi cuerpo se siente tan somnoliento y pesado Solo quiero acurrucarme en una bola Pero no puedo ahora Hay trabajo que hacer Finalmente me llaman y entro en la oficina de casting Abarrotada para hacer una audición Hay una parte en los costados Donde mi personaje tiene que resoplar Y tengo tantos mocos acumulados en mi nariz Que atrapan y hacen este ruido de resopido largo Repugnante e infectado por los senos paranasales El director de casting no parece darse cuenta Ella dice que hice un gran trabajo Entro para una devolución de llamada al día siguiente Toda bien enferma Esta vez en lugar de en el bungalow Audicioné en una habitación más espaciosa En uno de los bonitos edificios cerca de los estudios de sonido Es solo la directora de casting otra vez Y no me graba en el video Lo que significa que tendrá que devolver la llamada Los directores de casting rara vez Eligen al actor para un papel A menos que sea muy pequeño Por lo general realizan el proceso de reducción Y luego los productores y el director Deciden sobre la persona para el papel Me llaman para una segunda devolución de llamada Un par de días después El viernes Afortunadamente mi fiebre ya casi se ha ido El director, un hombre británico Con una gorra de béisbol y una camisa botonada Me observa El resoplido pasa sin demasiados mocos Y el resto de líneas van bien Me dice que hice un buen trabajo Me da alguna dirección en alguna de las líneas Y me pide que lo haga de nuevo Me dice que tomo bien la dirección Me voy y le informo de todo esto a mamá Mi tercera devolución de llamada La cuarta audición llega el martes siguiente Nunca había tenido tantas audiciones Para un papel de un episodio en un programa de televisión Pero aparentemente este papel Ha sido muy complicado de elegir Y quieren asegurarse de elegir a la chica adecuada Ya que es una invitada principal exigente Entre paréntesis Actualización de invitada estrella Se cierra paréntesis Junto a Carla Buguino y Robert Forster Mamá encontró esta información gracias a Susan Lo que hizo que mamá dijera repetidamente Que fue una buena decisión firmar con ella Ella sabe cosas Ella simplemente sabe cosas Estoy nerviosa en esta cuarta audición Casi desearía estar todavía enferma Porque había menos lugar para los nervios Cuando estaba enferma La enfermedad quita el borde Es hasta a mí y otras dos chicas Ambas tienen más créditos que yo Lo cual mamá me susurra ansiosamente Cada 30 segundos Como si hubiera algo que pudiera hacer al respecto Andrea Bowen está en Desperate Housewives Ese programa va muy bien Aunque no estoy segura de por qué Bastante cursi si me preguntas Soy la última chica llamada Vuelvo a ver al director Y esta vez hay una cámara en la habitación Dice que van a grabar la audición para los productores Asiento con la cabeza ¿Estás callada? No me atrevo a responder Estoy petrificada Supongo que sí Dice con una risa afable No te preocupes por eso Simplemente diviértete Estoy un poco confundida por la dirección Ya que las escenas en los lados son 1. Mi personaje presenciando al vagabundo que la cuida recibiendo un disparo 2. Mi personaje sentado con el personaje de Robert Foster Diciéndole que no quiere tener nada que ver con el padre que la abandonó cuando era bebé ¿Dónde está la diversión? No veo ninguna diversión aquí La audición de 6 minutos pasa como un borrón El director me dice que soy buena Y cree que triunfaré en este negocio Doy las gracias y salgo de la audición Esa noche recibimos la llamada Reservé el papel Mamá salta arriba y abajo Yo también Mi bebé no tiene hogar Mi bebé tiene ventaja Mi bebé no tiene hogar Fin del capítulo 20